Ven a vivir la sexta versión del Festival de la Voz, San Vicente 2020, Semillero de Talentos. Cuatro localidades, viernes 24, Tunca el Medio, sábado 25, Viña Tahuatahua, viernes 31, Bellavista, y sábado 1 de febrero, la gran final en Monte Lorenzo. Cada noche con la presentación de grandes bandas. Alex y el Clan Azabache. La Superbanda Tropical. Sentimiento Norteño. Tremendos Rancheros. Festival de la Voz, San Vicente 2020, Semillero de Talentos. Los esperamos a contar de las 20-30 horas. Invita a Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua. Háiste una copia. Sábrea. Tremendos Rancheros. Cívendos� looking. Tremendos. Tremendos milagro. HáAAAA. Tremendos konocerahua. Tremendos. Brazos.